Hola, soy el pastor Franco Figueroa y le envío un cariñoso saludo a la Unión de Jóvenes de la Iglesia del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga mucho, que tengan una semana llena del aliento de Dios y de las fortalezas del cielo. Pronto vamos a estar juntos, así que atentos a las noticias. Que Dios les bendiga mucho.